Música 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 Madre, papá, 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 papá Había que salir un grado de la otra banda, la música de amor Moriría sin gaudería sin acaso, y a mi más quinta, por la gente Y a mi más joven, fiel, a mi más grande, tocando su amor Digo tu alma feliz, cuando sientes la misma ilusión Porque se podía reír, que dice el calor del incendio febril Día de camas de mí, como siempre en la misma dimensión Obviamente con la que hizo mi cerca, otro de ser mi suerte